Tienes el objetivo, ahora muévete. ¡Estoy oyendo fuego enemigo! ¡Dron enemigo marcado! Localizado el sistema de vigilancia. ¡Joder, me han visto! ¡Suscríbete al canal! ¡El sistema de vigilancia ya está listo para ser hackeado! ¡Enemigos disparando! ¡Necesito un médico aquí! ¡Rastreando un dron enemigo! ¡No! 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 Las enemigas han sido eliminadas.